El proyecto educativo institucional ha sido renovado con la comunidad para responder a las realidades y necesidades de la universidad. Este nuevo PEI piensa la universidad como constructora de un proyecto educativo y pedagógico de la nación. El PEI 2020, aprobado por el Consejo Superior, establece la siguiente misión para la universidad, precisando y concretando las necesidades y contextos actuales. La Universidad Pedagógica Nacional, en tanto educadora de educadores, afirma su liderazgo educativo y se reconoce desde su quehacer institucional como co-constructora del proyecto educativo y pedagógico de la nación, a través de sus tres ejes misionales, docencia, investigación y proyección social. Formar sujetos en tanto personas y profesionales de la educación al servicio de la nación y del mundo, en todas las modalidades y los niveles del sistema educativo, y para toda la población. Construir y difundir conocimiento en los campos educativo, pedagógico y didáctico, así como en las otras disciplinas asociadas. Este reconocimiento surge como resultado de procesos sistemáticos y rigurosos de investigación, docencia y proyección social de relevancia local, regional y global. Proyectar su saber y construcción de conocimiento a la comunidad educativa, a la sociedad en general, y al Ministerio de Educación Nacional para la producción de políticas educativas que contribuyan al proyecto educativo y pedagógico de la nación. Por su parte, el PEI ha establecido la siguiente visión para la universidad. Se propone el fortalecimiento de ese reconocimiento intelectual y científico, así como continuar con la formación de educadores y con la formación del pensamiento pedagógico, didáctico y científico para el país. Continuar con el desarrollo de propuestas de formación de maestros y otros profesionales de la educación con los más altos estándares de relevancia, pertinencia social y calidad educativa. Fortalecerse como referente nacional y regional, siendo la institución que construye y difunde conocimiento social y educativo actualizado, riguroso y pertinente para la comprensión de la realidad educativa, la explicación de sus dinámicas y la solución de problemas socioeducativos. Sostener y ampliar la presencia social y prestigio institucional en los ámbitos nacional e internacional, a partir de programas y proyectos de proyección social fundamentados en la producción académica e investigativa de la institución. Los invitamos a leer este nuevo Pay en el enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!